Gimnasio de boxeo Kamogawa Ya es algo tarde Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué haces aquí afuera? Hoy presentaré mi examen de certificación Ah, sí, lo había olvidado Se supone que el señor Takamura iba a venir conmigo, pero... Bueno, casi siempre es puntual cuando se trata de sus asuntos Pero le cuesta trabajo llegar a tiempo con otras personas Te propongo algo, como veterano del boxeo te ayudaré a preparar para obtener tu licencia Ah, pero... claro Escucha, lo más importante de este examen es mostrar tu espíritu de lucha Sí Así que no te preocupes por los detalles, solo muéstrales tu empuje Oye, ¿qué te pasa? Mostrar tu empuje no te llevará a ninguna parte ¿Ah? Lo importante es lo básico, golpes cortos Y la defensa Y un buen trabajo de piernas Tiene bastante lógica ¡Ja! Mira quién lo dice Tú no hacías otra cosa más que correr ¿Y tú no hacías lo mismo? ¿Cómo te atreves a criticarme, grandísimo hipócrita? ¡Ay, por favor! Tú estabas tan nervioso que no puedo creer que hayas aprobado Tú estabas tan nervioso que creí que ibas a mojar tus pantalones ¿Y tú de qué te ríes? Lo siento, pero los dos presentaron el examen juntos ¡Ja, ja, ja! Pues sí ¿Y eso qué? Tiene sentido, pero aún así ¿Qué dices? ¿Ya estás más relajado? ¡Ah, sí lo estoy! Sin embargo Corres el riesgo de enfrentar a un gran boxeador de primera como yo en el examen ¡Ay, por favor! El pobre que peleó contra mí se quedó helado porque lo noqueé en 10 segundos Entiendo Ah, y por cierto, me enteré que mi ata ya aprobó el examen con honores Si fracasas, quedarás como un tonto ante él ¡Ay, qué alentador! No tienes por qué preocuparte, no hay nadie como yo en el mundo entero Oye, oye, ¿de qué estás hablando? Solo relájate y ten confianza Con lo que tienes, seguro aprobarás Sí, señor Mientras no haga una tontería ¡Ah, cállate! Round 9, la licencia Todos se ven muy fuertes Me pregunto si todos presentarán el examen ¿A qué le tienes tanto miedo? ¡Camina con la frente en alto! Oh, sí Quita esa cara, ¿sí? Es ella Qué linda es Parece que al fin te relajaste ¿Ya no necesitas que vaya contigo? No, no es eso, es solo que... ¿Quieres que te haga trizas para que no puedas tomar el examen? ¡Ah! ¡No, espere! Número 9, 53 kilos, 400 gramos El que sigue, número 10 Sí, señor Solo está pesándonos No tienes por qué ponerte nervioso Número 11, 63 kilos, 700 gramos El que sigue, número 12 ¡Sí, señor! Número 12, 56 kilos, 400 gramos Ah, por favor, discúlpeme, señor El que sigue, número 13 Guau, es imponente También se ve muy fuerte Número 13, 56 kilos, 900 gramos Oh, oh, pesa casi lo mismo que yo Seguro está tomando el examen escrito Solo me queda esperar, no tendrá problema Hola, Takamura Oye, viejo amigo, ¿buscando un artículo? Ah, solo vine a ver Me gusta seguir los pasos de un boxeador cuando me llama la atención ¿Con qué me seguiste hasta aquí, eh? ¿Por qué no le pones a tu artículo roce con la grandeza, la gran experiencia, un día con Mamoru Takamura? Y dime, ¿cómo va Makanaochi? El examen lo tiene demasiado nervioso Si lo estás siguiendo a él, no debes tener nada que hacer No solo estoy siguiendo a Makanaochi, también hay otro prospecto que me parece muy prometedor ¿Eh? Mi ata ya aprobó el examen No puedo quedarme atrás ¿Qué estás haciendo? No hagas tanto ruido Lo siento Oye, si quieres te presto este Gracias, qué amable eres Es muy gracioso Qué torpe La verdad, mejor debería ser cómico Gracias por intentar ayudarme Ah, eres tú No te preocupes por lo que pasó También eres peso pluma, ¿no? Yo debería darte las gracias El reírme tanto ayudó a relajarme Bueno En fin, entremos para darlo todo Sí Personas que aprobaron el examen ¿Cuál es su problema? ¡A boxear! ¿Habías visto un sparring más patético? Es lo único que puedes esperar de los aspirantes Recuerdo cuando tomé el examen Todos, excepto yo, se veían patéticos ¡Alto! El número 5 y 6 Al cuadrilátero Por cierto, no he visto a Makanaochi ni una sola vez Me pregunto dónde estará Ahora que lo mencionas ¿Dónde rayos estará? El jefe dijo que seguro aprobaré Pero siempre hago tonterías en el momento crítico Relájate, solo relájate Mi oponente solo será otro aspirante Oye, ¿qué haces aquí? Ya casi es tu turno Sí ¿Estás más relajado? Sí, un poco Oye, Hipo Sí, señor Sal allá afuera y pierde la pelea No quiero perder Entonces acaba con esos tontos Sí, señor Los que siguen Número 11 y 12 al cuadrilátero Escuchen, no se preocupen por perder o ganar Solo muestren la técnica que aprendieron en el gimnasio Así es, lo básico Y no utilices demasiado la derecha Usa la izquierda ¿Qué balbuce este tonto? Tuve suerte Esto será pan comido Bueno, como siempre Se ve muy nervioso Ay, no ¿Todo mi esfuerzo no sirvió para nada? ¡Pelén! Te voy a hacer pedazos, niño tonto Solo queda hacer antes de hacerlo Comparado con la velocidad de Miata Es como verlo en cámara lenta ¿Recuerdas a ese muchacho del examen? Sí, se veía un poco lento Pero no lo está haciendo nada mal Ese muchacho se mueve bastante bien Es mío Es mío No lo hacéis ¡Nos vemos! ¡Ya 낙a! usa japs para bloquear los golpes del oponente y lo noquea con un solo golpe corto es impresionante si nada mal para un joven que apenas empieza no lo crees sí que me sorprendiste que increíble golpe así gracias bien ahora es mi turno mucha suerte los siguientes número 13 y 14 no se preocupen por perder o ganar es el mismo sujeto a boxear ahora oh wow este es el otro boxeador que viniste a ver observa y aprende amigo lo está pintando una lluvia de japs de finta el famoso estilo de mashiro es veloz y todos los golpes que conecta parecen dinamita alto suficiente número 13 el pertenece a otro nivel si su técnica de boxeo está muy desarrollada takamura no 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 Más vale que seas más rudo si quieres ser un profesional. Pero no es correcto. No tiene que llegar a ese extremo en esta situación. No puedes permitir que una tontería como esta te afecte tanto. ¿Qué? ¿Acaso notaste el jab que desató esa lluvia de golpes? Sí, fue un extraño movimiento fuera de lo común. Eso es lo que llamamos un jab de finta. ¿No? ¿Un jab de finta? Hearns se hizo famoso por ese golpe. ¿Hearns? ¿Acaso estás hablando de Thomas, el asesino Hearns? Así es. El hombre que se convirtió en pentacampeón con sus golpes devastadores. Lo que desataba su explosión de golpes era el jab de finta. ¿Hipo Makanaochi? Hay una persona que quiero presentarte. Él es el señor Mashiba del gimnasio Toho. Él es el señor Makanaochi del gimnasio Kamogawa. Ya que los dos... Mientras tenga vida, nunca llegarás a la cima de la categoría peso pluma. ¿Quieres cambiar de clase? Claro que no. No me cambiaré. Le prometí a alguien que lo vería en la pelea final del campeonato de novatos de Japón del Este. Claro que no estoy completamente seguro de que llegaré, pero... Haré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Por eso no me cambiaré de la categoría peso pluma. Hola a todos. Buenas tardes. ¿No te enseñaron a tocar? Lo siento. Señor Yagi, dijo que hoy la recibiría, ¿no? Sí. Ya está aquí. Aquí tienes. Felicidades. ¡Guau! Se lo agradezco mucho. Me alegra mucho por ti, Hipo. Esto es increíble. ¡Guau! Anoche no pude dormir. Y hoy no podía concentrarme en clase. Es fabuloso. Cuando la tienes en tus manos, se hace más real. Me siento de maravilla. No sé cómo darles las gracias. Esto no es bueno. Tengo que seguir con los planes. Escucha, ahora que eres profesional, no quiero que despegues los pies de la tierra. Como entrenamiento para tu primer pelea, tienes que correr mucho. Si está buscando a Hipo, ya se fue. Corrió directo a su casa para ayudar a su madre con su trabajo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué curioso encontrarte por aquí! ¿Dónde habías estado? ¡Ah! ¡Cumes agua! ¡Oye, Hipo! Hace tiempo que no te vemos. Siempre sales corriendo de la escuela. Últimamente estás muy antisocial. ¿Por qué ya no quieres estar con los otros? ¿Eh? Sabemos que todos los días después de la escuela vas a un gimnasio de boxeo. Pequeño gusano, te estás poniendo en forma para desquitarte de nosotros. ¿Quieres meterte con los otros? ¿Qué? No, jamás haría algo así. ¡Oye! ¡Cállate! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una licencia de conducir? ¡Oh! Este fenómeno tiene una licencia de boxeador. Dice que pertenece al gimnasio Kamogawa. ¿Desde cuándo? ¡Ah! Eso no significa nada. En esta época hasta un don nadie como Hipo puede conseguir la licencia profesional que quiera. Solo tiene que comprarla. ¡Oye, dame esa tarjeta! ¡Oh! Estoy seguro de que es falsa. No puede ser un boxeador profesional. ¿Por qué no entrenamos con él y lo comprobamos? ¡Veamos qué tan fuerte es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi licencia! ¡Ah! 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 Oye... ¡Ah! ¡Ah! No decidí empezar a boxear por una razón mediocre como la venganza En verdad amo el deporte y por eso seré un boxeador profesional ¿Estoy alucinando? Todavía no puedo creerlo Ni yo Qué bueno que la recuperé Han pasado seis meses desde que tuve la suerte de conocer al señor Takamura Todo el tiempo me humillaban Pero he llegado muy lejos También tengo el permiso de mi mamá Y ahora soy un miembro oficial del mundo de boxeadores profesionales Me esforzaré al máximo ¿Qué hace? No sé ¿Qué es? ¡Adiós! Gimnasio de boxeo Kamogawa ¡Sí! ¿Qué es eso? Tienes muchas agallas para desafiarme así Por lo general no me retan los jóvenes de tu nivel ¡Ay señor Takamura! ¿Retarlo a usted? Jamás lo haría Solo que no lo vi ¿Qué esperas Ipo? ¡Golpéame! Jamás podría vencerlo a usted señor Takamura Hablar así antes de intentarlo No te llevará muy lejos en el boxeo profesional ¡Como quiera! ¡Uh! Nada mal Ipo ¡Sólo fue broma! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Regresa en un millón de años y vuelve a desafiarme muchacho! ¡Es muy cruel! Hola ¡Hola amigo! Aquí tengo una cinta que quiero mostrarle a Makanaochi ¿Una cinta? ¿Una cinta? Esa es la historia Podría vencerlo con los ojos cerrados No lo dudo, pero es increíble Tengo que entrenar más duro o me quedaré atrás Un momento Tengo una más Es el señor Mashiba Consiguió un knockout con una lluvia de golpes después de un jab de fin ...a una victoria brillante en su primera pelea. Una victoria impresionante. Voy al gimnasio a entrenar. ¡Te envidio, Hippo! ¡Te diviertes mucho como peso pluma! Hippo no sabe lo que tiene. Miata y Mashiba están más allá de los novatos promedio. Pero Makanaochi tiene un impresionante golpe muy poderoso. Es increíble que no se dé cuenta de eso. Hmm... ¡Hipo! ¡Oye, Hippo! Dígame, señor. ¿Me llamaba? Te tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? Sí, ¿qué pasa? Hippo, ya sabemos el nombre de tu oponente para tu debut. ¿No? Y el nombre es... ... ... ... Gracias por ver el video.